San Gil está incluido en el 35º Festival Internacional de Piano organizado por la Universidad Industrial de Santander WIS. La fecha que le corresponde a San Gil es el próximo 3 de agosto. Este evento se ha convertido en uno de los festivales más importantes de Latinoamérica ya que no sólo se extiende o se realiza en el área metropolitana de Bucaramanga sino que desde hace varios años se ha realizado en todo el departamento de Santander. Este año como primera vez el festival se va a realizar en todo Colombia. Parte de esta agenda de conciertos tendremos en San Gil. Vamos a tener un importante concierto de extensión en el marco de este festival el próximo viernes 3 de agosto a las 7.30 de la noche en el Auditorio Mayor del Colegio Guanentá. El directivo de gestión cultural de Unisangil comentó primero acerca del rol que ha jugado la universidad en su realización y la identidad del concertista. Este concierto hace parte de los conciertos que Unisangil ha coordinado junto con la Universidad Industrial de Santander por más de 5 años. Unisangil se ha vinculado como apoyo y organizador de este concierto acá en San Gil. El pianista invitado para esta ocasión es un pianista bogotano Aníbal Gómez un importante pianista a nivel nacional que ha realizado recitales no solo aquí en Colombia sino también en Latinoamérica y Europa. Él traerá un repertorio bastante conocido en el ámbito del piano como clásico. Traerá repertorio de Chopin, repertorio de Beethoven y algunas piezas románticas contemporáneas. Obviamente no puede faltar el repertorio colombiano. El festival dura entre un mes y mes y medio en el país, anotó el gestor cultural de Unisangil.